Gracias por visitar nuestro canal Lenny's Opiniones. En esta entrega vamos a hablar sobre el auge e impacto de las redes sociales en los procesos electorales. Conversamos con Pavel de Camps, quien es analista y consultor de social media, un tema de mucho interés y de mucha actualidad. Quiero, por supuesto, agradecerte que estés aquí y pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like a nuestro contenido, actives la campanita de notificaciones y comparta cada una de las entrevistas que compartimos con ustedes. Estamos muy complacidos de recibir en opiniones a Pavel de Camps. Pavel de Camps, ustedes recuerdan que forma parte, ¿verdad?, del equipo de opiniones desde nuestros inicios, con sus comentarios acerca de tecnología y hoy lo tenemos como nuestro invitado para que nos aclara un poco y nos edifique sobre cuál ha sido el comportamiento que han tenido las redes sociales en los procesos electorales, cuáles son esas redes sociales que están teniendo más impacto y también estadísticas de mucho interés acerca del auge de la tecnología en los diversos estamentos, ¿verdad?, de la sociedad y de los sectores productivos. También, Pavel, bienvenido a tu casa. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantadísimo de estar aquí presente nuevamente en la casa, pero ahora como invitado. Claro, esa audiencia de opiniones me pregunta por ahí, pero, ¿y, Pavel?, ya él no va a hacer los comentarios informáticos. ¿Te pegó los cachos? Digo yo, no, 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 eso fue algo conversado. Pavel, vamos a hablar, tú estás haciendo un trabajo muy interesante, muchos escritos, artículos, estuviste durante el proceso electoral haciendo mediciones muy punteras y muy puntuales. Desde tu óptica y desde estas investigaciones que realizabas, ¿cómo entiendes tú que han impactado las redes sociales en los procesos electorales recientes? Mira, hace bastante tiempo, incluso cuando iniciamos los programas, hablamos de la importancia de las redes sociales en los procesos de campaña. Y ahora este proceso de elecciones pudo demostrarse de la importancia y del poder en la comunicación de un buen uso de las redes sociales. Y cabe destacar estadísticamente, mire, hoy en día el acceso a Internet en República Dominicana supera el 89% de la población, lo que te indica que es el medio principal para comunicar. O sea, que la brecha digital se ha reducido. Se ha reducido enormemente. Y esto estoy contando la población completa. Ahora, si vemos la población mayor de los 18 años, sube a un 92 o 93%. Ahora, todas las redes sociales ahora son de gran importancia para el proceso de comunicación. No únicamente para una campaña, sino para todo el proceso. Porque las campañas constantemente siguen evolucionando. Y por eso vemos hoy en día que ya pasó las elecciones, pero vemos también que los políticos siguen activos e interactuando a través de las distintas redes sociales. Y ahora que se unen más redes sociales que son de interés como tanto el YouTube, el TikTok y otras redes sociales de comunicación. Pero también debemos sumarle el nivel de importancia que están generando los medios de comunicación a través de las páginas web. Bueno, lo interesante de esto es que la población actual, el 89% de esta población que tiene acceso a Internet, entre 7 y 9 millones de dominicanos mensualmente está consumiendo contenidos noticiosos en las distintas páginas web. Lo que te indica que ya no se limita estrictamente al uso de las redes sociales, sino todo el Internet. Todo es importante, todo dependiendo del objetivo, al target de público que usted quiera impactar. ¿Sabes qué? Antes, unos años atrás, digamos, para poner un parámetro, el proceso del 2016-2020, para tener un referente, se decía que las redes sociales no ganaban elecciones. ¿Tú crees que en esta ocasión fue distinto? O sea, ¿interfirieron las redes sociales en la voluntad del elector? Mira, lo que la gente ha confundido mucho desde el 2016 para acá, porque yo estoy desde el 2016 insistiendo en la importancia del uso correcto de las redes sociales, es que desde esa época superaba el 50% de la población. Y en el día de hoy ya estamos hablando que el 56% de la población está activa mensualmente a través de las distintas redes sociales, porque las redes sociales son otra plataforma de comunicación, así como la televisión, así como la radio y así como los medios escritos. Y sucede que el Internet está unificando a todas las demás. Es decir, hacemos televisión, hacemos radio y hacemos la parte escrita a través de las páginas web. Es decir, lo que está permitiendo es diversificar el contenido informativo en la República Dominicana, que ha crecido tanto que hay más de 300 páginas web noticiosas. Y que tiene que ver con temas políticos. Entonces, cuando tú le sumas todo esto al alto nivel de interacción que tiene el ciudadano, que supera solamente en redes sociales, está superando ya el 64% de la interacción, de los contenidos y el tema político está en República Dominicana cada día tomando mayor fuerza, lo vemos con los medios de comunicación, que entre 7 y 9 millones de dominicanos están consumiendo noticias local. Y esto te da una idea de los intereses de estos ciudadanos dominicanos en la búsqueda de la información y estarse al día. Incluso hoy en día se considera, para algunos casos, hay enfermedades de aquellos usuarios que quieren estar muy presentes con la noticia en tiempo real. Y esto incluso se ha tenido como caso de estudio por motiva de salud mental. Y es que el dominicano quiere estar muy bien informado. Bueno, ahora hay un diagnóstico psicológico de apego o de apego a las redes sociales o al uso constante de los teléfonos y estos equipos, sobre todo en los adolescentes, que ya se considera inclusive una patología. No, y no queda solamente en los adolescentes, también en los adultos, porque también ya hay un tema que incluso de las personas que están apegadas a los aparatos porque quieren estar informados. Y esa es otra patología que está sucediendo y eso sucede más en la parte adulta, que son grandes consumidores de información. Pero a veces no es solo por estar informados, sino por la misma adicción a los aparatos que se ha demostrado ya científicamente que tiene un efecto similar a lo que genera en el cerebro, a lo que genera, por ejemplo, la adicción a drogas, al alcohol, etc. Porque la persona quiere estar constantemente... Una dopamina, es una dopamina. Exactamente. Pavel, en una publicación reciente analizabas el proceso electoral que se realizó posterior al dominicano en México. Y tú decías en esa publicación, lo voy a leer textualmente, que México decidirá las elecciones en las redes sociales. Esta información que yo publiqué es porque lo mismo que ha sucedido en República Dominicana sucedió en México. Las redes sociales, todo lo que está sucediendo en la naturaleza de Internet, te va dando una idea hacia dónde se está enfocando el electorado, hacia dónde están los intereses. Y podemos medir los sentimientos. Lo mismo sucedió aquí. Podemos vaticinar a aquellos que van a ser los ganadores y su posicionamiento en cada provincia, cómo estaba quedando. Y ese sentimiento nos va indicando si es positivo o negativo. Así, las redes sociales en República Dominicana dieron incluso con exactitud a aquellos electores en el orden que quedaron en las votaciones. Y el sentimiento negativo nos iba indicando si iba a ser favorable o no. Algunos tuvieron mucho éxito en algunas plataformas digitales, que incluso superó en el crecimiento al mismo presidente Luis Abinader. Pero el enfoque que tuvo su proceso de campaña fue un sentimiento muy negativo. Pero sí demostró cómo creció. Así que cada red social, dependiendo de cómo su uso, algunos fueron muy exitosos y otros tuvieron un éxito, pero de una forma muy negativa. Diferentes redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas acá en República Dominicana y a nivel global, los porcentajes más o menos? Y después vamos a seguir hablando porque también hay algunas figuras que se han estrenado en ciertas redes sociales. Lo vamos a ver en pantalla más adelante. Mira, lo interesante es que muchos ven lo que era Twitter X como la principal a nivel político. Bueno, sucede que apenas le llega el 7% a la población. Es importante. Todas las redes sociales son importantes porque tiene un público determinado que está interactuando. Pero en este proceso de ahora, la que han sobresalido ha sido el YouTube y TikTok. Seguido después de Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn y por último lugar fue lo que X, lo del antiguo Twitter. X como que se ha quedado atrás, ¿eh? Después del cambio de Twitter a X, ¿qué ha pasado? Siempre se ha quedado en el último lugar porque no ha llegado al millón de usuarios activos de República Dominicana. Pero las otras redes sociales como LinkedIn, que tiene más de un millón 500 mil dominicanos, Snapchat, que muchas personas no le dan el nivel de importancia, pero ahí representa, ahí hay 2.5 millones de jóvenes que son los futuros electores que tú tienes que ir dejándote ser más visible para ellos. Y están consumiendo noticias también por Snapchat, igualmente TikTok. TikTok ahora incluso los jóvenes se están informando a través de TikTok, es decir, nos vienen noticias, temas políticos. Pero la clase política no ha entendido y las estrategias que están utilizando no han entendido que todas las redes son importantes. Porque TikTok representa el 80%, más del 80% de los usuarios mayores de 8 años en República Dominicana. Entonces, TikTok tiene un nivel de importancia vital en este proceso electoral. Yo creo que TikTok ha ido también evolucionando en cuanto al estilo del contenido. ¿A qué me refiero? Al principio TikTok era videos como jocosos y ese tipo de cosas, pero ya veo que se comparte información, por ejemplo, de instituciones importantes. La Junta Central Electoral, por ejemplo, tiene su cuenta de TikTok. Y entiendo que va enfocada cada campaña en el público al que tú vas a dirigir el mensaje. Entonces, por eso creo que se ha fortalecido mucho TikTok. Primero, es la red social donde más se viraliza. Si usted quiere viralizar de verdad, tiene que estar en TikTok. Y todas las redes sociales tienen una forma de comunicar muy particular. Y es decir, usted va a crear contenido diferente en cada red social. El problema es que aquí todavía seguimos creando los mismos contenidos y lo publico en todas las redes sociales. Y no es así. Entonces, cada red social tiene un estilo, un lenguaje. Y ese estilo jovial que tiene TikTok te permite comunicar de forma entretenida, pero a la vez está haciendo campañas políticas. Vamos a ver aquí estas estadísticas que compartiste. Dice que en la actualidad, la cantidad de usuarios mayores de 18 años, a enero de 2024 en República Dominicana, se comparte de la manera siguiente los porcentajes. YouTube tenía 7.23 millones de usuarios para un 63.5% de la población total. Facebook tenía 5.65 millones de usuarios alcanza con las herramientas publicitarias de meta. 64.5% de la población mayor de 13 años. Instagram tenía 4.55 millones de usuarios. El 52% de la población mayor de 13 años. TikTok tenía 6.64 millones de usuarios, un 85.5% de la población mayor de 18 años. Snapchat tenía 2.34 millones de usuarios para el 20.5% de la población. X tenía 836.000. 1.3 usuarios en los recursos publicitarios, lo que equivale al 7.3% de la población total. Esto es en República Dominicana. Eso es. Pero me llama la atención, Pavel, porque nosotros como ciudadanos representamos alrededor de 12 millones de personas, según el último censo. Entonces, estamos hablando de... Lo que pasa es que estos datos es cómo tú le llegas a esas personas a través de la publicidad. Entonces, es lo que te garantiza cada plataforma la cantidad de usuarios. O de cuentas, de usuarios, porque hay usuarios que son institucionales. Sí, no, 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 pero aquí estamos hablando de personas, por ejemplo, la cantidad de personas que usted puede impactar de manera directa. Porque los suscritos son mucho mayores. Ahora, no quiere decir que si son... Imaginemos que tenga 10 millones una red social, te va a permitir llegar a los 10 millones. No, cada plataforma tiene unas políticas. Por ejemplo, las más estrictas es la de Facebook, que es la de Meta, que nada más te permite llegar al 80% de esos usuarios. Y por eso, esos datos que tú diste de Facebook e Instagram son menores a TikTok y a YouTube. Y es que ellos te limitan al 80%. Mientras las otras redes sociales son más flexibles de llegar a esos usuarios. Pero la que tiene las mejores herramientas para hacer micro-targeting es Meta. Porque yo puedo escoger, por ejemplo, en YouTube dice, bueno, a los dominicanos yo quiero esta publicidad. Pero a nivel de Meta, yo puedo decir, no, de República Dominicana a las mujeres que están entre edad y tal, y vamos poniendo de 30 a 40, mándame esta información. A las que están en el Cibao, en el área de tal, me permite clasificar y micro-segmentar. Ahora, la hiper-segmentación es tan importante en la estrategia de comunicación, porque no es lo mismo. Nos vas a explicar eso, nos vas a explicar eso, que es muy importante. Y de seguro la persona que nos están viendo por los diferentes medios, pues, quieren esta información de manera más acabada. Así que vamos a una pausa, les invito a mantenerse en sintonía en Opiniones, recordándoles que conversamos con Pavel de Campos. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis García G. Y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Bueno, Pavel, háblanos de esa parte, de la hiper-segmentación de mercado. Estamos en una era de la hiper-segmentación. Ya no es simplemente segmentar, sino hacer micro-segmentaciones por tag específico. A la hora de llegarle un mensaje, no es simplemente, escojo un hombre o una mujer. Yo puedo escoger, dentro de las mujeres, las que son abogadas, las que son enfermeras, la que tiene un estrato social X. Entonces, una que vive en San Juan, no es la misma que vive en Punta Cana. Entonces, el lenguaje y el contenido y el mensaje es totalmente diferente, porque ahora hay que tocar esa sensibilidad de los gustos e intereses de cada individuo. Entonces, ahora hay que pensar en la personalización del mensaje. Ya el mensaje, incluso cuando usted quiere contactar, o incluso hasta un profesional, hay que llamarlo por su nombre y su apellido. Entonces, hay plataformas que sí te permiten crear ese mensaje muy personalizado para ser más efectivo en la estrategia de comunicación. Porque hay que tocar, los procesos de campaña son procesos emocionales, hay que tocar las emociones. Y cuando yo quiero contactar a Lenis, yo tengo que llamarla por su nombre. Y en ese instante, tú tienes toda la atención del mensaje que se quiere llevar. A ver, hablábamos de TikTok y el auge de otras redes y cómo han evolucionado en cuanto a la forma de presentar su contenido. Y vemos figuras ya, por ejemplo, vemos en pantalla algunas cuentas de TikTok. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, tiene su cuenta de TikTok. Pero recientemente también el presidente de la Junta Central Electoral y otras figuras. Háblanos de esta revolución y esta dinámica y esa migración hacia TikTok y las cuentas que tú entiendes que ahora mismo están teniendo mayor repunte, mayor éxito en estas redes sociales. Mire, lo interesante de este proceso no es simplemente tener una cuenta en TikTok, sino saber cómo comunicar de manera auténtica. El ciudadano se da cuenta cuando usted le está haciendo, como en buen dominicano, pantalla. La gente quiere que sea auténtico, directo y que el mensaje sí llegue a ese target público que usted quiere contactar o convencer para ganar un proceso electoral. Y no es simplemente crear una cuenta y publicar de vez en cuando, no. Tú tienes que tener una estrategia constante de generación de contenido de calidad, porque aquí los ciudadanos se quieren informar, quieren saber también cómo tú piensas. Y TikTok puede conectar con ese diferente target público, porque la gente cree que nada más son los jovencitos. En TikTok están todas las edades. Pero eso es ahora, cuando alguien, usted decía, por ejemplo, la figura del presidente de la República, una cuenta de TikTok, antes, uno no se imaginaba eso. Lo que pasa es que, acuérdate, yo tengo muchos años diciendo que todas las redes sociales son importantes. Lo que pasa es que al nosotros ver los datos y el alcance y el auge que tiene cada red social, nos damos cuenta del nivel de importancia. Por ejemplo, YouTube, la gente cree que YouTube es simplemente para poner videos, pero los mayores consumidores de contenido, le puedo decir, lo voy a poner en mi caso particular. Mi mayor consumidor de los pocos videos que yo subo son personas mayores de 65 años. Es decir, que mi principal target es un público adulto, pensante, que le interesa los análisis y el enfoque que nosotros les damos a las informaciones a través de YouTube. Entonces, ahí tú notas la diferencia y eso que muchas veces analizando lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y la tecnología, pero también analizamos lo que está sucediendo en las campañas políticas. Y hay un público que sí es altamente interesado en esto. Es decir, superan a los jovencitos que están interesados en las redes sociales, pero mi principal público consumidor es aquel público mayor de 35 años que sí está muy enfocado y interesado en saber el uso. Así que por eso les indico, todas las redes sociales son importantes, todo depende de cómo, a qué target público usted quiere llegarle y crear una estrategia de contenido enfocado a esos intereses de la audiencia. Pavel, te voy a hacer una pregunta un poquito, digamos que quizá apretada para ti, pero de los análisis que hiciste, vamos a ver, ¿cuáles cuentas en redes sociales, en el proceso electoral o cuáles de manera general, tú entiendes, ¿cuáles figuras políticas están manejando mejor o teniendo más éxito en sus redes sociales? Ojo, redes sociales, no estamos hablando de resultados electorales, estamos aquí analizando de manera técnica y profesional el uso correcto de las redes sociales. Y como Pavel es el experto en datos y estadísticas, yo quiero que tú te la juegues aquí y me diga cuáles tú entiendes que manejan mejor sus redes sociales o que están teniendo mejor resultados. En este momento, el que ha tenido mayor éxito basado en datos, es decir, en el engagement, la participación, la visualización, ha sido Omar Fernández, que ha superado a su propio padre y a los otros dos candidatos, Abel Martínez y a Luisa Binader en el engagement. ¿Eso será por la juventud? No, hubo una estrategia de generación de contenido constante. Él se comunicaba por este medio, impactó y cada contenido en cada red social tenía un enfoque diferente. Así que lo que hacía en TikTok, a veces ese contenido usted no lo veía en Instagram o lo que hacía en YouTube era mucho más amplio. Si ustedes chequean su red social, usted a veces ve en YouTube, muy formal, hay mucha formalidad, pero un contenido político de impacto. Era más jovial a nivel de Instagram y a nivel de TikTok, pero en las otras redes sociales le daba un carácter de mayor formalidad. Así que él tuvo una estrategia enfocada a los diferentes cargas de público que quería impactar en el Distrito Nacional y esto lo que llevó a que el nivel de impacto que estaba generando conjuntamente en todas las redes sociales superó incluso a los candidatos presidenciales. No, novedoso, ¿verdad? Porque por lo regular es lo que se estila. De hecho, siempre en las elecciones congresuales y presidenciales hay un mayor nivel de concurrencia de la ciudadanía, genera más motivación y más expectativa. Bueno, en el resultado final incluso los videos de él que estuvo en Instagram superó al millón, incluso, y no solamente él, hay personas, por ejemplo, funcionarios que en el tramo final de la campaña no eran candidatos, pero podemos poner el caso de Collado. Collado llegó a tener algunos videovisualizaciones entre dos y cuatro millones de visualizaciones, lo que no logró algunos candidatos presidenciales. Asimismo, el candidato Omar Fernández, que es el actual senador electo, en el tramo final tuvo de uno hasta llegó a tener cuatro millones de views los videos de su campaña, es decir, superando a los candidatos presidenciales. Y es el primer caso que en una demarcación que no es nacional, tiene mayor nivel de éxito. Entonces, eso te indica, basado en los engagements y la participación, la interacción, no es lo mismo usted aspirar a un puesto electivo de una demarcación X, que vamos a poner Santiago y que mis seguidores sean de la capital. O viceversa, yo aspiro a ser senador del Distrito Nacional, pero todos mis seguidores son del interior. Entonces, tiene que haber una coherencia en que tu audiencia tiene que ser en la demarcación en la cual aspira. No, y el mensaje tiene que estar direccionado a ese público al que está dirigiendo tu campaña o tu mensaje. Bueno, hubo candidatos presidenciales que su mayor audiencia estaba fuera del país y no era local. Entonces, ahí usted se da cuenta cuando hay un problema de estrategia. Aquí no es cantidad de like, de comentarios. Pero, Pavel, recuerda que sean dominicanos que estén interactuando. Sí, pero ahí acláranos algo, porque los dominicanos y dominicanas tenemos el voto en el exterior. Entonces, el hecho de que si hay dominicanos residentes fuera del país que tienen derecho a elegir y ser elegibles también, entonces no está mal que tengan seguidores fuera. Bueno, electoralmente sabemos dónde están los dominicanos, sabemos en qué ciudades. No, pero aquí se votó en 35. Sí, pero no. 35 países y 40 ciudades. Te voy a poner un ejemplo. Usted es candidato presidencial de República Dominicana. La cantidad de electores en el exterior no sobrepasan el 10%. ¿Y cómo va a ser como en países que estén en Asia? Tu segunda ciudad más importante sea una asiática. Entonces, ahí tú te das cuenta de que no va acorde con cómo estén distribuidos los electores. ¿A qué se debe eso? ¿Se sigue utilizando, implementando prácticas, por ejemplo, del uso de bots o de robots? Una gran mayoría. Los candidatos presidenciales usaban el uso de los bots para posicionar a favor del presidente y otros para los candidatos de la oposición. Y yo siempre he dicho, los bots ni suman ni aportan a una campaña. A todo lo contrario. Te llena de basura las analíticas y a la hora de tomar decisiones no puedes tomar las mejores decisiones porque tiene toda la data llena de basura. Entonces, te crea dificultad a la hora de hacer una estrategia adecuada para impactar positivamente a los electores. Yo recuerdo haber leído hace unos meses una noticia donde, no recuerdo si era X, que había establecido restricciones y medidas para eliminar esta práctica del uso de bots. ¿Qué pasó con eso? Por eso te hice la pregunta de si aún se continuaba utilizando esta estrategia. Se sigue todavía utilizando esta mala práctica porque, lamentablemente, los políticos quieren aparentar de que son importantes, que la gente interactúa. Y cuando usted ve esas cuentas... Pero a veces no son solo políticos. A ver, ahí tienes que ser un poquito más... No, en este caso estamos hablando de los políticos, de las campañas, de los partidos. Entonces, tengo que enfocarme estrictamente en este target. Porque hoy en día, incluso, los influencers inflan las cuentas. Pero lo que muchos desconocen es que lo que estamos detrás, analizamos personas reales e influencers de verdad, y se eliminan las cuentas masivas y las cuentas bots. Es decir, le decimos cuentas sospechosas. No le decimos la palabra bots, sino las cuentas sospechosas. Y a la hora de hacer un análisis, se hace estrictamente con personas reales e influencers. De un determinado lugar a nivel del mundo, porque aquí lo que nos interesa son los que están en República Dominicana. Y gracias a la inteligencia artificial, nos permite tener la información real, nos permite tener la exactitud, y nos permite estar en tiempo real monitoreando todo lo que sucede en el mundo digital. Fabel, hay temas también, las redes sociales tienen luces y sombras, como todo proceso, tienen aspectos positivos, tienen aspectos negativos. Hay mucha desinformación también a través de las redes sociales, y además continúa en ascenso lo que es los fake news. ¿Tu experiencia como experto en este tema? ¿Y cómo tú visualizas la situación actual en cuanto al uso de estas malas prácticas? Mire, el problema no es la tecnología. El problema es el mal uso que los seres humanos hacen con estas herramientas para crear este tipo de noticias falsas. El uso de las falsas noticias es un problema ya global. Hace poco, en la cumbre que hubo reciente, donde se reunieron los más grandes pensadores, el año pasado se entraron a nivel empresarial, político, se reunieron todos, y las falsas noticias estaban en un segundo lugar después de lo que es el tema del medio ambiente. Porque esto crea crisis, y esto lo estamos viendo, las crisis de las guerras. Esto está acelerando los procesos de impacto a nivel negativo de las nuevas guerras que se están iniciando, y todo inicia con las falsas noticias. Y también está generando temas en la salud mental de las personas. Porque está creándole crisis. La preocupación de la gente ahora mismo que vamos a tener una tercera guerra mundial, y siempre nos están poniendo a través de algunas falsas noticias, que no, que aquel que es el culpable, cuando vemos es que ya a nivel internacional, el flujo de la información y estas campañas de posicionar de que yo tengo la real razón cuando usted puede hacer que tenga la verdad a media, esto está provocando que en todo el ámbito, incluso en el ámbito local, en el nivel noticioso, los medios tienen que hacer una investigación más profunda para la veracidad de los mismos, porque todos los medios en algún momento han caído en el gancho de estas falsas noticias. Y aquí en República Dominicana, hay gente que su trabajo es dedicarse a crear noticias negativas que realmente lo que hacen contribuyen a hacer un daño a la imagen. Y por eso que los manejos de crisis, se habla mucho a nivel digital, hay que cuidar esa imagen, la clase política tiene que monitorear monitorear todo lo que se escriba sobre ellos y saber cómo ese sentimiento está creciendo y cómo puede impactar esa información, tanto positivo como negativamente. Pero la parte negativa es lo que tiene que vigilar, porque todo lo que usted pudo haber construido positivamente en un día, puede destruirlo todo, por no tener un manejo adecuado a responder una crisis. Y eso lo han visto todos los presidentes y candidatos políticos de los distintos partidos. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa, Pavel, te pedimos unos minutitos. Ustedes, como siempre, invitarles a que mantenga la sintonía. Volvemos en breve. Gracias por seguir con nosotros. Conversamos con Pavel Decans acerca del auge de las redes, de su impacto, de todo esto que origina en las redes sociales, desinformación, fake news, pero también de uso adecuado y correcto de redes sociales. En esta parte ya de la entrevista, Pavel, hablábamos previo a la pausa sobre cómo se utiliza de manera incorrecta las redes sociales. Estoy de acuerdo en lo que dice de que las tecnologías y las redes sociales no son malas. Por el contrario, nos dan muchísimas herramientas. La situación está en el uso inadecuado que algunas personas le puedan dar a estos canales. Partiendo de eso, recuerdo que el pasado miércoles estuve participando en un foro con el Instituto Marañón, Sergio Marañón de España, donde participaron diferentes actores, representantes de la Universidad Complutense y fue invitada la ISPEC y la Junta Central Electoral. Yo tuve el honor de participar como panelista en este foro y recuerdo que uno de los temas que trataron desde el Instituto Marañón era justamente la preocupación que se tiene sobre el uso incorrecto de las redes sociales en las campañas políticas, pero también como un aviso a cómo esto puede incidir en la calidad de la democracia. Partiendo de esto, sabemos que no hay una regulación. ¿Estaría Pavel de Camps de acuerdo con que sean reguladas las redes sociales en la República Dominicana? Una cosa es regular y una cosa es supervisar. Las buenas prácticas a nivel del proceso de campaña y los temas que tienen que ver con la política, lo que se necesita es supervisión. Por ejemplo, regular es controlar. ¿Y si no sancionas, cómo limitas? Monitoreando. Cuando tú monitoreas, el problema es que es más fácil sancionar porque aquí yo controlo y permito quién puede accesar y quién no. Pero cuando tú tienes el derecho de la libre expresión, es ahí que está el proceso de violar los procesos democráticos. No es controlar, es supervisar. Y las herramientas existen hace tiempo. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de supervisión aquí, ¿quién es nuestro supervisor? La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral puede contratar los servicios que incluso utiliza inteligencia artificial para organizar las informaciones, para saber si se está haciendo un contenido inapropiado. E incluso vamos más lejos. Hace tiempo yo he estado monitoreando que a las mujeres son más atacadas a través de las redes sociales de forma negativa que a los hombres en cada proceso de campaña. Y esto también debe ser supervisado por los organismos, puede ser todo lo que tenga que ver con el mundo electoral. Todo desde el Tribunal Electoral hasta la Junta Central Electoral en conjunto, podrían trabajar en conjunto en tener un monitoreo. Porque muchas veces nada más ven las campañas presidenciales, pero hace tiempo yo he estado diciendo que a las mujeres, a las mujeres que son políticas, son atacadas de manera agresiva, incluso hasta por las mismas mujeres, por encima a los hombres. Y con una forma despectiva. Y esto es una especie de bullying que le hacen a la misma mujer porque no están viendo que hombres y mujeres somos iguales en los derechos, en las libertades democráticas. Y estas libertades afectan, si no hay una supervisión, si no hay un monitoreo, entonces eso sí afecta a la democracia. Bueno, evidentemente eso entra dentro de lo que sería la violencia política contra las mujeres, que de hecho un avance importante a nivel legislativo ha sido que la ley 2023 del régimen electoral por primera vez en nuestro país plantea y sanciona lo que es la violencia política contra las mujeres. Pero sin lugar a dudas, Pavel, a nivel internacional ya hay una corriente, una preocupación y hay discusiones para verificar la pertinencia o no de que se regulen las redes sociales. No es un tema de controlar, de limitar. Porque ciertamente, ¿qué pasa? Hay una brecha muy fina entre la libertad de expresión y el uso de las redes sociales, pero un uso inadecuado. El uso inadecuado. Si usted usa de manera inadecuada los medios tradicionales de comunicación, usted tiene sanciones previstas. Pero en las redes sociales también los ciudadanos tenemos el deber y las herramientas de las redes sociales te permiten denunciar cada vez que hay una publicación inadecuada. Y eso se va a una supervisión. Lo que pasa es que todos debemos ser parte de cuidar la democracia. No hay que dejárselo a las instituciones públicas que se dedican, tanto a la Junta o al Tribunal Electoral. Cada ciudadano puede contribuir en denunciar cuando se está violando las políticas. Y el problema es que la mayoría de los ciudadanos no están leyendo incluso ni las políticas cada vez que se inscribe una red social. Todo está regulado en las redes sociales. Lo que pasa es, cuando hablan de regular, están llevándolo a otro nivel. Y ahí se puede caer en lo peor. Es disminuir los procesos democráticos, las libertades públicas que todos hemos ganado. Y lo que tenemos que... Todos los ciudadanos y los partidos, no ser parte de ellos, de que pueden denunciar cuando hay una expresión inadecuada hacia un candidato, eso a través de las redes sociales. Tú notificas, esta publicación está violada y te indica, tú puedes escoger qué norma está violando y ellos la evalúan. Eso es una autorregulación que se le ha permitido a los mismos, digamos, que desarrolladores de estas plataformas. Recuerda el caso, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos, que creo que fue Twitter que le cerró la cuenta y se han dado casos. Pero eso es ya una... digamos que son políticas de estas plataformas, de esas empresas que manejan esas plataformas. Pero recuerda que hubo una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional donde un artículo de la ley entonces establecía una especie de control cuando se expresan mensajes negativos sobre ciudadanos y sobre candidatos en este caso. Y ese artículo fue, digamos, que modificado o eliminado por el Tribunal Constitucional. Pero ciertamente te quise adentrar en el tema. Es un tema muy interesante que nos daría para hacer tres programas. No, incluso la ley... Estaremos desarrollando un panel... La ley de delito electrónico en el artículo 21 y 22 está... La difamación e injuria está puesta y eso sí se puede aplicar. Lo que sucede es... Pero mira, Pavel, vamos a hacer un panel y te voy a invitar... Reduce los procesos de democracia. Bueno, vamos a esperar. Lo cierto es que es importante ponerle atención a ese uso incorrecto e inadecuado de las redes sociales porque si bien es un derecho la libertad de expresión, no menos cierto es que es también un derecho fundamental del ciudadano, su derecho, ¿verdad?, a la preservación de su honor de la honra de cada persona. Pavel, otro aspecto importantísimo en materia tecnológica, el boom, inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial se ha ido colando poco a poco en los diferentes estamentos. De hecho, hay algunas personas que entienden que a mediano plazo muchos puestos de trabajo serán desplazados por el uso de inteligencia artificial. No, yo digo que es evolucionando porque así mismo cuando los vehículos entraron, se usaban los caballos, decían que se iba a suspender, que iba a perder mucha parte de las labores en la industria. La industrialización también se dijo lo mismo. Pero de hecho, no vemos caballos en la calle. No, pero es que estamos evolucionando. La tecnología y la inteligencia artificial, al contrario, está permitiendo que usted sea más eficiente, más eficaz. Se multiplica nuevas áreas de trabajo, es decir, se están creando nuevas áreas. Lo que sucede es que estamos en un proceso de evolución. Incluso, OpenAI, que es una de las tantas herramientas de tecnología que se utiliza la inteligencia artificial, que es el chat GPT, en República Dominicana es la página más visitada por los dominicanos. Para que ustedes tengan una idea, de los 7 y 9 millones de dominicanos que buscan información noticiosa, una de las páginas principales de mayor visita es OpenAI. Y esto nos permite tener el nivel de interés que tiene el dominicano del uso de la inteligencia artificial y el uso correcto de ella que contribuye a buena generación de contenido, evaluar datos, es decir, también combatir las falsas noticias, nos ayuda también a crear contenido de calidad y para investigación. Así que todo depende del uso inadecuado que haga un ser humano de una herramienta porque, por ejemplo, este es un subcelular que yo lo utilizo para comunicar, pero también lo puedo utilizar con un arma para agredir a una persona. Así que todo depende del uso que le demos a las herramientas. La inteligencia artificial está contribuyendo a mejorar incluso el tema de salud que ahora podemos detectar más rápidamente los temas de cáncer. Así que todo el uso correcto de la inteligencia está mejorando procesos del área de salud. Para los médicos es una herramienta de la industria. Ya hay cirugías robóticas que se realizan. Todos los sectores están beneficiándose con el uso de la inteligencia artificial. Pavel, ¿qué consejos o cuáles instrucciones pudieras compartirles a nuestra audiencia para evitar consumir fake news, o sea, informaciones falsas para evitar la desinformación y hacer un uso provechoso, eficiente y eficaz de sus redes sociales como mecanismo de información? Primero, ir hacia la fuente. Y hemos notado que el dominicano sí aplica el término, me pone chivo. Entonces, lo que vemos en el consumo noticioso, que de un tema específico, si yo quiero buscar algo sobre Lenis García, en ese momento hay una noticia sobre ti. ¿Qué está haciendo el dominicano? Que busca a su medio principal, pero lo compara con seis, entre cinco y seis medios adicionales, la misma información. Así que el dominicano crea su propio hábito de validación de datos y lo busca por diferentes medios. Lo que debemos es garantizar la información noticiosa, informativa que se transmita gracias a las buenas prácticas de muchos profesionales, está permitiendo de que las falsas noticias no tomen el primer lugar a la hora de un buen contenido y siempre siga a personas que usted considere que están llevando información certera, que son personas que no venden información por intereses económicos o políticos, sino que quiere llevar contenido de calidad tanto informativo, pero también de sentido noticioso para todos los dominicanos. ¿Y cómo hacer un uso eficiente y provechoso de las redes sociales? Ya no para informarse, sino cómo utilizar de manera correcta las redes sociales personales de cada persona o de sus emprendimientos, que también ayuda mucho. Hay un gran auge de emprendimientos que se están manejando súper bien a través de las redes sociales. O sea, ¿le da herramientas a las personas también para que esto sea un medio de producción? Primero, tiene que investigar y tener los objetivos muy definidos. Si yo quiero, imagínense, que yo quiera vender este producto al mercado dominicano, yo tengo que saber cuántos consumidores tenemos, tengo que saber en qué lugares del país se están tratando el consumo de este tipo de productos y las analíticas a través de profesionales te permite enfocarte y tener los objetivos muy claros. Si mi objetivo en los primeros instantes, bueno, yo quiero conseguir 5,000 seguidores, pero que sea amante de este producto X, entonces, tiene que ver una estrategia a nivel digital basado en objetivos específicos y escalable. Y también lo que se publica, Pavel, ¿qué tipo de contenido debe ser el que se recomienda publicar? Porque a veces vemos como mucho contenido basura en las redes sociales que no aportan y que muchas veces lejos de colaborar con contribuir, con fortalecer la imagen de esa persona o de ese emprendimiento o de esa empresa, lo que hace es como generar una especie de bullying o que la gente se desvincula. Lo que sucede es que el contenido de calidad necesita procesos de trabajo, así que es una planificación, tiene que tener una estrategia basado en objetivos específicos. Todo proceso de campaña o de comunicación en materia digital es basado en objetivos y tiene que estar alineado a los objetivos que tú quieres alcanzar. Todo a nivel digital se enfoca así, no importa que si es para vender un producto, si es para vender la imagen, tú como tú eres el producto, todo tiene que estar enfocado a una estrategia que tiene que ir cumpliendo objetivos específicos para lograr el objetivo final que es vender o posicionar un producto en el mercado. Bueno, y también, Pablo, que no todo se publica, ¿verdad? Hasta por un tema de seguridad hay que hacer un uso prudente, yo diría, de las redes sociales. Las redes sociales hay que usar el sentido común y es uno de los que más ausente está. Si usted quiere tener un buen posicionamiento, lo bueno es lo que siempre da buenos frutos. Usted puede tener un impacto haciendo las cosas incorrectas, puede tener un momento de viralidad, pero usted recoger ese sentimiento negativo hacia usted, eso nadie lo va a cambiar y eso le cuesta mucho trabajo poder revertir ese sentimiento negativo y eso le pasó a muchos candidatos presidenciales. Bueno, Pavel, muchísimas gracias por compartir estos datos tan interesantes con nuestra audiencia sobre un tema que a todos nos interesa y que todos estamos conectados a través de las redes sociales. No puedo despedir sin enviarle felicitaciones a mi sobrino Axel David García que se graduó de High School y el pasado miércoles un día de emociones encontradas para nuestra familia porque justamente ese día nuestro hermano cumplía años de vida su padre que falleció hace unos años de COVID así que muchísimas felicitaciones bendiciones y que continúen los éxitos a ustedes gracias por acompañarnos cada domingo aquí en Opiniones recuerden que aquí la opinión es de todos Pavel muchísimas gracias gracias nos veremos el domingo próximo Dios me dé un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.